Hice Congregation en 3D En el bachillerato yo estudié Dibujo Técnico Me enseñaron los programas para modelado 3D y renderizado Jugando Geometry Dash y viendo un video de... Guitara Me pregunté, ¿qué pasaría si pasara un mapa de Geometry Dash Al mundo real? Así que me puse a ello Abrí el programa que se llama SketchUp Y ahí empecé a hacer el dibujo, los volúmenes Para que se hubiera representado Congregation Decidí hacer la parte del Drop Que es como que la más... Es como que la parte principal, ¿no? Hay un meme de eso, literalmente Duré aproximadamente una hora o dos Haciendo esa parte Porque tiene varios detalles Sin embargo no es difícil Es la primera vez que hago esto Así que... Pues estuve ahí probando, experimentando A ver qué se hacía bien Hasta que llegué a una conclusión Y dije, esto es lo que se debe renderizar Realmente yo iba a seguir con más parte del Drop Si es que así, si les gusta Puedo continuarlo si quieren Y recuerda, si quieres uno Puedes hablarme a mi Instagram Obviamente no es gratis Pero te juro que va a quedar muy bien El nivel que tú quieras Pero bueno, una vez teniendo ya el dibujo en SketchUp Lo exporté en .da y lo pasamos a Lumium Dentro de ese programa Ya puedes importar el modelo de acá Y eso es como añadirle las texturas En este programa ya se ve realista todo Es simplemente hacer magia Y bueno, estuve jugando con varias cosas Para hacer que la imagen se da bien Pero no me quedaba del todo claro Cómo debía hacerlo Hasta que bueno, ya Decidí una manera en la que el piso Viera una reflexión De los volúmenes de arriba Una vez hecho esto Pues el trabajo prácticamente ya estaba hecho Simplemente me puse a jugar con el modelo A ver cómo me gustaba más Y bueno, como podrán ver Decidí añadirle mi icono Como marca de agua Al menos para que algo de mí se quede Por si algún día se robaran la imagen Que es muy fácil hacerlo hoy en día Realmente es un trabajo que me quedó bien Y ahora estoy trabajando en hacer una parte de Tidal Wave Aquí les dejo una preview No está terminada todavía Sin embargo me dio curiosidad hacer Limbo No sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer Pero así es como quedó el mapa de Congregation Y bueno, aquí les dejo un video del resultado final ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ese fue el resultado Así que espero que les haya gustado Me hice lo mejor que pude, la verdad Lo pude hacer mucho mejor, claro que sí Se aprende de todo Pero bueno, esto ha sido La idea que tuve, el experimento, no sé Y bueno, pues Si... Si te agradó Pues dale like Comenta ¿Qué otro mapa quieres que pase a 3D? Y te juro que lo haré Estará bueno hacer Blood, ¿no? O no, sí Hay muchas ideas Pues ya veremos Sonic Wave está muy complicado Porque es hacer Blood Ya sería hacer una animación Pero bueno Esto ha sido todo Yo soy LeandroJD Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!